La canción que voy a cantar es la versión de Cristina Aguilera de una canción de Eta James, en realidad, que es Something's Got a Hold On Me. Es una bomba, me encanta. Es increíble, es una canción que tiene diversión, dinamismo, fuerza en la voz. Me permite expresarme mucho más a nivel artístico en lo que soy. Una cosa impresionante lo que canta esta chiquilina. Andrea, vocalmente hablando, ¿qué le puedo decir a una persona que es increíble? Que todo lo puede en su voz, que todo lo puede. Lo único, tener un poquito cuidado al final, esa última ahí, está bien eso desgarrador, está bien eso de colocarlo así, está bien, pero te quedó la ahí un poco estridente al final, al final. Me dijo que se nota que es el género que me gusta, que estoy como un pez en el agua y bueno, eso me dejó también bastante tranquila. Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas. La canción que voy a cantar es Recuérdame, de La Quinta Estación. Y bueno, es un desafío para mí poder cantarla a mi estilo. Les pregunto, por ejemplo, la sensación de que al principio el tono está un poco bajo, ¿puede ser? Que no le da brillo a la voz. ¿Qué les pareció? Díganlo. Que se pinchan un poquito las notas graves. Sí, eso, eso, exacto, es eso, Cristian. Puede ser, sí. Estás como un poquito ahogada, ahí es aire, ahí tenemos que administrar muy bien el aire. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Pau tiene esa sensibilidad extra en lo que hace a la interpretación. Cada vez que canta una canción se ve que lo siente. Entramos en la canción porque vos decís, pasen, pasen, pasen y vengan a experimentar emociones varias. Tu momento va a ser clave en los knockouts porque tú estás haciendo y estamos contigo, haciendo un homenaje recontra merecido a la obra de Rubén Rada. Entonces pesa también. Sí, obvio, también una responsabilidad. Esa responsabilidad. Una linda responsabilidad cantar una canción con el compositor enfrente y más Rubén Rada, que es parte del ADN de nuestra música, cantar una canción de él. Estoy de acuerdo con vos, que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista. En la parte del estribillo, cuando sale tu voz, está buenísimo. Capaz que vamos a dosificar un poquito esa administración del aire, viste, que está muy fuerte, que te hace quedar un poco colorado de más. Lucas está muy enfocado en la interpretación y creo que me parece que es lo correcto porque no basta solo con afinar y más allá cuando estamos a esta instancia del programa. Ser afinado y tener una buena colocación y creo que ya hay que llevar las canciones y lo que se hace a otro plano. Entre en mi vida me parece que te cae como anillo al dedo, Santiago, que hago esa canción de Sin Banderas. Él es una persona que te rompe el hielo en dos segundos y ya entras en clima, ya estás relajado. Santiago, la voz es mágica, increíble. Yo cierro los ojos y es muy posible y muy fácil que se me dice la piel con tu voz. Que tu mirada siga esos pasos, me falta eso. Sí, me falta la interpretación. Vamos otra vez. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Vocalmente, él ya me ofrece muchísimo, muchísimo y cada vez me ofrece más y se supera más y logra más cosas y tiene ese rango vocal que cuanto más lo conozco, más lo admiro. Estamos hilando fino y estamos tocando una tecla con Santi que es clave. ¿Qué tecla tocamos? La de la interpretación. Me veo siendo uno de los ganadores del lockout y de la voz también. Pienso que estoy más cerca de la meta y bueno, sería increíble para mí. Ese es como lo más primordial en cuando canto es que las personas lo disfruten. Estoy 100% focalizado en ir y darlo todo y bueno, si me toca pasar, tremenda felicidad. Si no, bueno, pero haberme bajado con la certeza de que no me faltó nada y que lo entregué todo. Me encantaría pasar porque es mi deseo, pero bueno, pienso que cualquiera de nosotros puede pasar. Sin dudas me sorprendieron los tres. Esto va a estar muy difícil, esta decisión va a estar muy difícil, todos son increíbles. ¡Increíble!